Lo que Dios puede hacer en ti, supera en mucho a tus propias expectativas y a lo que otros creen de tu persona. Dejarás de ver las cosas con mentalidad meramente humana y podrás tener una visión de fe que abrirá los cielos sobre ti. En Marcos capítulo 6, Jesús había vuelto a Nazaret, su pueblo, donde muchos se burlaron de él porque no aceptaba que su vecino, el hijo del carpintero, tuviera tanta sabiduría y poder. El versículo 4 lo concluye así. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su propia incredulidad. Por un lado, este pasaje enseña que debemos tener en cuenta la resistencia por parte de nuestros propios parientes, que no podrán esperar que nada demasiado grandioso pueda suceder con nosotros. Y por otro lado, vemos que aquellos que ven todo humanamente, no aceptan que Dios unge a las personas haciendo maravillas. Cierran sus expectativas, bloqueando así una bendición para ellos mismos. Renunciemos a pensar con toda lógica meramente humana, porque el Señor puede hacer cosas que superan nuestra capacidad de razonamiento. Mira con los ojos de Jesús. Eleva tu fe. El Señor puede hacer mucho más de lo que esperamos o entendemos. Oremos así, Padre, hoy decido ver con los ojos de la fe. Renuncio a pensar todo con mi limitada lógica humana. Abro mi visión espiritual para recibir tu ayuda, salvación, milagros, sanidades y maravillas. Lo pido y declaro, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Amén.